Esta canción la voy a hacer como siempre para todas las mujeres porque es una canción que ha invitado a las mujeres a amarse y a tomar la decisión de estar solas si está mal acompañada Cuando una mujer es una canción que lleva más de 23 años y sigue siendo el signo de muchas mujeres pero en esta pasión es más especial porque la primera dama de Junkos hace unos añitos está morando con el señor y me dijeron que esta canción era su favorita Así que en honor a ella, Doña Cuca, vamos a hacer esta canción Igual para todas las personas que ya no están con nosotros, cantarla para ella ¿Estamos listos? Necesito esos pulmones Esos pulmones para que canten con el alma No nos queda nada toda terminado El amor que un día nos hizo olvidar Se cansó de dar y decidir a cambio Besos marichitos, besos pesados Y lo que pudo hacer con un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arreglar, fueron adivinando Fue una pesadilla de mi vida 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucho muchas voces masculinas cantando esta canción, porque sé que se la sabe bien, ¿verdad? Señor de la camisa azul con un... La que está a su izquierda o a su derecha es la esposa, ¿cuál? Y la de quien es la suegra, te tiene que portar bien, doblemente. ¿Es la suegra? Una compañera. Bueno, pues yo voy a, como hace 18 años yo no vengo a Junco, yo necesito saber si los hombres se saben todavía mi canción. Así que vamos a hacer esto. Voy a poner a los muchachos primero y después a las muchachas, ¿está bien? A ver aquí en Junco quién tiene la batuta. Y dice con los caballeros, solamente los hombres, por favor. No hay potencia, pero hay que cambiar. Señor, quise hacer la mascarilla porque no lo veo. Ay, Dios, espérate. Es tan chango, tan changi. Vamos a dejar a los nenes a un ladino. No hay... No hay...